Hola, bienvenidos a Atlántico para la Gente, el programa de la gobernación del Atlántico que cada semana llega hasta sus hogares para contarles las cosas que se están haciendo en el departamento del Atlántico. Hoy los saludo desde el corregimiento de Salgar, ubicado en el municipio de Puerto Colombia con una excelente noticia y es que a partir de hoy iniciará la reapertura de las playas en todo el departamento del Atlántico con los protocolos de bioseguridad para la reactivación económica. Y precisamente en el marco de la reapertura de las playas en el departamento se realizarán mil pruebas COVID-19 a quienes van a atender precisamente en las playas y 1.200 entregas de kits de bioseguridad en toda la zona costera del departamento. Estamos actualmente en Juan de Acosta visitando los restaurantes que ya abrieron desde la semana pasada, pero las playas tanto de Juan de Acosta como Puerto Colombia se abrirán a partir del 18 y las de Tubará a partir del 28. Desde hace dos meses iniciaron todo un proceso de capacitación en bioseguridad con el SENA, con la Cámara de Comercio y por supuesto la presencia de la DIMAR para que se prepararan para el momento de las aperturas. Ahora lo que queremos es que por un lado los restaurantes cumplen con todos los protocolos, pero al mismo tiempo que los visitantes, que los usuarios de los restaurantes y las playas nos comprometamos con el auto cuidado. Esto ha sido un trabajo conjunto entre DIMAR, Cámara de Comercio, el SENA, la Gobernación y la Alcaldía Municipal para poder lograr que toda la institucionalidad llegue y poder trabajar de la mano para lograr una playa segura. Acompañando todos los proyectos que tiene la señora Gobernadora, el Departamento del Atlántico, las alcaldías, con el fin de promover la reactivación de las actividades en las zonas de playas y así mismo verificar las condiciones del área litoral. Desde la Cámara de Comercio de Barranquilla estamos apoyando el proceso de reactivación de la economía del departamento y hoy en el municipio de Huandacosta venimos a hacer presencia para apoyar con toda nuestra capacidad institucional, con trabajos de formación, de acompañamiento, para que los caseteros y la economía del departamento se reactive de forma gradual, inteligente y muy responsable. Atlántico para la gente. Uno de los compromisos de este gobierno es llevar agua potable a todos los rincones del departamento. La Gobernadora Elsa Noguera visitó en el municipio de Ponedera la segunda fase de la obra de la planta de tratamiento de agua potable. Llevar agua potable a todos los rincones del Atlántico es un compromiso de este gobierno, pero también que la continuidad mejore en las cabeceras municipales. Por eso estamos visitando la obra de construcción de una segunda fase de la planta de tratamiento de agua potable aquí en Ponedera, que alimenta el sistema regional Ponedera-Sabananaca. Estamos doblando su capacidad ya en un 95% de avance, con una inversión de 10.900 millones y una población beneficiada de 150.000 atlanticenses. La intención es simplemente que la duración en los hogares de esta agua sea la correspondiente para poder atender a sus necesidades, como también lo será la potencia que esta brindará para lo mismo. El agua es vida, el agua es salud, el agua es bienestar. Con esto seguimos construyendo un Atlántico para la gente. Para la gobernadora Elsa Noguera, seguirá siendo una prioridad que los estudiantes de décimo y once continúen con conectividad a internet. Es por eso que continúa entregando planes móviles en esta oportunidad en el municipio de Piojó para que el programa Escuela en Casa siga siendo un éxito. Estamos en el municipio de Piojó con los estudiantes de décimo y once. Justamente nuestra gobernadora se ha trazado como meta que ningún chico de diez y once quede sin conectividad en el departamento. Es por eso que en el día de hoy haremos entrega de 183 SINCAR para beneficiar a toda la población de décimo y once en el municipio de Piojó. Es un beneficio que va a generar mucho fortalecimiento en la parte pedagógica de los estudiantes. Hoy la gobernación nos está apoyando con todas estas herramientas tecnológicas. Esto ha sido un apoyo grande de parte de la gobernadora, ya que nos va a ayudar a dar las clases continuamente y no un día sí y un día no por la falla de internet. Gracias por este esfuerzo que están haciendo para ayudarnos a nosotros en conseguir nuestras metas. Atlántico para la gente. Buenas noticias para los habitantes de Piojó. Se construye a toda marcha una importante obra que va desde la Y de Azucena hasta la Vía al Mar. Esta obra tiene una importante inversión mayor a 18 mil millones de pesos. Las obras en el departamento del Atlántico avanzan a toda marcha. Hoy estamos visitando nuevamente una vía importante en Piojó que va desde la Y de Azucena hasta la Vía al Mar. Esta fue una de las primeras obras que reactivamos en mayo de este año, lo que nos va a permitir a finales de año poder disfrutar de esta vía que conecta rápidamente Piojó con la Vía al Mar. Hoy hicimos un recorrido por la vía que nos conecta la Y de Piojó a Azucena vía al Mar. Una importante obra donde se está haciendo una inversión de alrededor de los 18 mil 200 millones de pesos para la recuperación de 6.7 kilómetros de vida, donde vamos a encontrar obras de drenaje importantes como este puente y aproximadamente unas 15 obras de drenaje. Desde Piojó las obras avanzan a toda marcha. El proyecto Artesanías del Atlántico ha sido foco internacional en diferentes ferias en el mundo. Hoy en nuestro programa te queremos mostrar a esas personas que dejan el nombre del departamento en alto con esmero, dedicación y alegría. Mi nombre es Gloria Martínez Silbera, del Corrimiento de San Juan de Tocagua, soy artesana. Desde la edad de ocho años aprendí por medio de mi abuelo a fabricar la M.A. Con este producto yo me siento contenta, ya que este producto por medio de él me da un ingreso para yo poderle dar el medio de sustento a mi familia. Para mí la artesanía del Atlántico ha sido muy importante y ha proyectado en mi vida una alegría, porque a través de ello hemos logrado llevar nuestros productos al exterior. Un producto que sea intachable, que tenga un buen acabado, que sea ahí en el bosque, eso me da orgullo a mí, significa mucho para mí. Atlántico para la gente. Los invitamos a una pequeña pausa para comerciales, regresamos con más aquí, desde el municipio de Puerto Colombia, en el corregimiento de Salgar, en Atlántico, para la gente con muchísimo más. Hoy abrimos, hoy es un día especial. Abrimos nuestras puertas y salimos, para luchar por nuestros sueños, para expandir nuestras alas y seguir soñando, para extender nuestros brazos y dar la bienvenida, para respirar y sentirnos vivos, para volver a encontrarnos. Hoy abrimos, pero comprendemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a los demás, porque la vida sigue, porque el virus también, por eso en el Atlántico nos seguimos cuidando. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Tocar la naturaleza, entenderla y tomar de ella lo mejor, para tejer nuestras vidas y tallarlas con alegría, recordando nuestras raíces para mostrarle al mundo todo de lo que estamos hechos. Artesanías del Atlántico, llevamos al mundo el talento de nuestra gente. Gobernación del Atlántico. La gobernadora Elsa Noguera estuvo en Mocanart, un concurso que entregará a 80 artistas plásticos incentivos para que continúen desarrollando sus proyectos artísticos inspirados en la cultura Mocaná. Estamos hoy en la Plaza de las Madres en Tubará, de la mano con el alcalde, los gobernadores Mocaná, sus líderes, nuestras diputadas, haciendo apertura de una gran convocatoria que se llama Mocanart. Será digital a través de la plataforma que abrimos en la Secretaría de Cultura del Atlántico y se escogerán 80 artistas plásticos a quienes se les entregará 2 millones de pesos para que puedan desarrollar su proyecto artístico que sea inspirado en nuestra cultura Mocaná. Nos alegra mucho y nos complace que sea lanzada esa convocatoria de Mocanart, donde es el estímulo del arte, de la cultura de nuestros ancestros. Eso nos va a dar una oportunidad de hacernos conocer a nivel departamental, inclusive a nivel nacional. Es importantísimo este gran proyecto para nosotros, supremamente importante. Atlántico para la gente. La educación en el departamento del Atlántico continúa a toda marcha. La gobernadora hizo entrega en el municipio de Ponedera al plan escolar de alimentación a todos los estudiantes de este municipio y también les entregó planes móviles a los estudiantes de décimo y once grados. Desde Ponedera seguimos en esta gran maratón de entrega de internet móvil a nuestros estudiantes de diez y once grados, pero también seguimos distribuyendo la alimentación escolar, las meriendas para que nuestros estudiantes estén bien alimentados y estén mucho más motivados para seguir escuela en casa. Entregamos los kits de conectividad a nuestros chicos de diez y once para que se preparen para las pruebas a ver. Igualmente estamos entregando alimentación escolar y una nueva dinámica que es el concurso Siempre en Casa. Es así como nuestra gobernadora prioriza los programas para educación y está supremamente comprometida con la educación del departamento. Seguimos aquí desde el Colegio Comercio, hoy entregando el plan de alimentación escolar para estos niños, para estos jóvenes y para todos los chicos de grado diez y once, le entregamos el plan de internet móvil para reforzar todas estas clases desde casa y seguimos construyendo un Atlántico para la gente. Para garantizar una educación inclusiva y fortalecer el plan de escuela en casa, la gobernadora Elsa Noguera entregó kits de ayudas técnicas a todos los estudiantes en condición de discapacidad en los municipios de Ponedera, Suán y Candelaria. Estas ayudas también serán entregadas en todo el departamento. Estamos muy contentos de poder hacer entrega de estos kits con ayudas técnicas para nuestros estudiantes que tienen discapacidad visual en el Atlántico. Estamos en Ponedera, también le estamos llevando a los estudiantes de Suán y de Candelaria y así llegaremos a todo el Atlántico para garantizar una educación inclusiva y fortalecer nuestra estrategia Escuela en Casa. Hoy estamos en una entrega de maletines tiflotécnicos y celulares con conectividad para los estudiantes con discapacidad visual ciegos, baja visión y sordociegos. Nos encontramos en el municipio de Ponedera trayendo ayudas técnicas a nuestra población con discapacidad física y también a través de la Fundación Fundave haciendo entrega de unos kits para la población con discapacidad visual para que sigan en su proceso escolar y podamos tener una calidad educativa para toda la población. Atlántico para la gente. Todos somos guardianes del agua, es por eso que la gobernación del Atlántico junto con la Policía Nacional se unieron para contrarrestar las conexiones ilegales de este preciado líquido en el departamento. Recordemos que el agua en el departamento es para el consumo de las personas. Respetémosla. Bueno, vamos a seguir contrarrestando todas las conexiones ilegales que están alrededor de nuestros acueductos. No es posible que la mitad del agua que mandamos a las poblaciones, a nuestros habitantes, se pierda en conexiones ilegales. Recordemos que esta es agua para el consumo de la población. No es ni para los animales, ni para los cultivos, ni para hacer riego, sino para el uso eficiente y adecuado del agua. Desde Acuazur venimos trabajando de la mano con la Secretaría de Agua de la Gobernación, venimos trabajando de la mano con la policía para lograr que nuestro suministro de agua llegue a todas las poblaciones y a todos los corregimientos de forma eficiente. Invitamos a toda la comunidad a que por favor denuncie todas las acometidas que no están legalizadas y nos ayude a tener un mejor servicio de agua. Todos somos guardianes del agua. Todos tenemos que lograr hacer que nuestros sistemas de acueductos funcionen adecuadamente. Hoy estamos en operativos en Nuruaco, en Manatí, en Candelaria, en Campo de la Cruz. Cada conexión ilegal no afecta a nadie más, sino a nosotros mismos. Hoy, en Campo de la Cruz, el agua que mandamos hacia Borges, la mitad no llega, no llega a la gente. Entonces, solo por esas conexiones ilegales, entre todos nos cuidamos. Los invito a hacer una nueva pausa para comerciales. Al regreso tendremos más en Atlántico para la Gente. El talento de nuestros artesanos está hecho de historia. Sus ideas están hechas de cultura y tradición. Sus manos están hechas de color y alegría. Su trabajo está hecho de buena madera. Su pasión está hecha de creatividad e innovación. Las artesanías del Atlántico representan todo de lo que estamos hechos. Artesanías del Atlántico lleva al mundo el talento de nuestra gente. Gobernación del Atlántico Los libros abren la mente de la gente. Le permiten conocer nuevos mundos y expandir su conocimiento. Por eso abrimos nuestra red de bibliotecas, la más completa de Colombia. 28 bibliotecas que alimentan el conocimiento y estimulan la imaginación de todos. Sus más de 170.000 libros son la puerta de entrada a un universo infinito de historias, aprendizajes y conocimiento. Recuerda, el aprendizaje sigue, pero el virus también. Ahora que abre nuevamente y podemos volver a visitarlas, no olvides usar tapabocas, lavarte las manos con frecuencia y guardar la distancia para que no vuelvan a cerrar. Atlántico para la Gente. Gobernación del Atlántico. Nuestro programa Obras a Toda Marcha continúa ilusionando a muchos atlanticenses. La gobernadora Elsa Noguera visitó el Mirador de Uciacurí, que traerá empleo y turismo a este municipio. Bueno, estamos en Uciacurí, viendo cómo avanza la obra El Mirador. Aquí de la mano con nuestra alcaldesa. La idea es pasar un puente, entrar a lo que es la plaza principal y luego aquí con unas escaleras podemos llegar a la cima de la montaña. Ahí está el sagrado corazón de Jesús. Y lo más importante para mi población en condición de discapacidad, vamos a tener unas rampas que nos van a permitir llegar con mucha más facilidad sin utilizar las escaleras. También debemos anhelarle, doctora, que esto tendrá un componente cultural, ya que en las diferentes plazas estarán ubicadas unas tiendas de artesanías y de comida donde podrán disfrutar de todas las maravillas que se construyen en las manos uciacureñas de nuestros artesanos y de toda la gastronomía también en Uciacurí. Esperamos que en el mes de abril estén totalmente culminadas estas obras para que nuestra gente de Uciacurí y de todo el Atlántico las puedan disfrutar. En el Atlántico no le bajamos la guardia al COVID-19. Es por eso que los guardianes de la salud continúan realizando pruebas para detectar a tiempo contagios en el departamento. En el Atlántico no bajamos la guardia. Por eso seguimos haciendo tomas de muestras en todos los municipios y corregimientos del departamento para identificar tempranamente casos de coronavirus. Con esto logramos el aislamiento enseguida y se evita la propagación. Por eso nuestros guardianes de la salud están haciendo tamizajes a aquellas poblaciones que tienen mayor contacto con otras personas como son los mercados, los mototaxistas, los vigilantes de tal forma que identifiquemos tempranamente casos sospechosos. Si bien hemos bajado la velocidad de contagio de manera considerable ahora lo importante es que sigamos todos trabajando en el autocuidado para evitar que hacia el futuro se presenten nuevos reuniones. 25 músicos de la banda departamental de Baranoa recibieron sus certificaciones tras aprobar el proceso de acreditación de competencias en las obras de lecturas musicales. Hoy dimos un gran paso en la formalización del sector cultural. Se acaban de certificar en competencias por parte del SENA nuestros gran aliados, los primeros 25 artistas de la banda de Baranoa. En total serán 120 de la banda y 400 en todo el Atlántico para este año. Esto les permite, por supuesto, mejorar sus capacidades para poder lograr un empleo formal. Este proceso de certificación lo que hace es formalizar cada uno de los oficios que cada uno de estos músicos y que también los artesanos saben hacer en cada uno de sus oficios logrando así hacer una mejoría para ellos en los temas laborales. Es un trabajo conjunto entre Gobernación, Banda de Baranoa y SENA y es la preparación de estos muchachos que han pasado por la banda llámese por Orquesta Fusión o por la Big Bang. Los profesionalizamos prácticamente a nivel virtual y vamos por grupos. Son los primeros 25, pero vienen 25 más y completar 120 hasta terminar el año. Empezamos con 25 talentosos artistas de la banda que el día de hoy comenzaron su proceso de certificación de competencias. La gobernadora Elsa Noguera envía un mensaje de apoyo a todos los ciclistas colombianos que nos están representando y dejando muy en alto el nombre de nuestro país en el Tour de Francia. Desde el Atlántico quisimos sumarnos a esta hermosa iniciativa de ProColombia de enviarle todo nuestro cariño, nuestro apoyo, decirles que son nuestro orgullo a aquellos ciclistas de Colombia que participan en la más importante carrera, el Tour de Francia. A través de la pintura de esta ciclorruta que muestran los mensajes de apoyo a todos nuestros ciclistas que con orgullo nos representan en el Tour de Francia. Desde esta hermosa Plaza de la Paz en Barranquilla queremos decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes. Queremos enviarles la mejor energía, un fuerte abrazo y que sigan adelante. La madera náufraga es uno de los elementos esenciales en la fabricación de nuestras artesanías en el departamento. Aquí les mostramos a continuación cómo la utilizan para hacer obras de arte. Mi nombre es Juan Carlos Aristizábal Correa, soy artesano de madera náufraga del municipio de Puerto Colombia. Este municipio tiene la bendición de recibir toda la madera que el río Magdalena recoge a través de todo su recorrido por el territorio nacional y llegando por Bocas de Ceniza nos lo regalen las playas donde podemos recolectarlo y probarlo, procesarlo y llevarlo a ser objetos utilitarios que le pueden servir a toda la familia y que pueden ser obras de arte incluso. Gracias al proyecto de artesanías del Atlántico, de la Gobernación del Atlántico, han podido hacer presencia en ferias internacionales como la feria que se da en Francia, en París, y nos permite poder proyectar nuestras empresas al mundo. Atlántico para la gente Hasta aquí Atlántico para la gente, gracias por acompañarnos todas las semanas y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden utilizar las líneas de atención solo si es necesario. Si queremos podemos, quédate en casa con todos los protocolos de bioseguridad, lavado frecuente de las manos, uso del tapabocas y el distanciamiento social. Buenas tardes. Gracias. Gracias.